Bienvenidos a la comunidad de Transet Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin. Comparto mis trechas en mercados apalancados y vamos a hablar de un jugador que nadie le está dando la importancia que se merece. Vamos a analizar cómo este jugador puede cambiar el mercado cripto y el mercado financiero para siempre con una revolución tecnológica. Vamos a empezar con el precio de Bitcoin. Muchísimas gracias a todos los me gustas y a los nuevos suscriptores. Bueno, fijaos. Perdonad que ayer no hice un vídeo porque estoy preparándome para la operación de LASIK. Ya sabéis, de láser para el ojo. Si alguno lo ha hecho y lo ha pasado, dejadme abajo en los comentarios cómo os fue. Bueno, tenemos que justamente antes de llegar de la primera deadline de LASIK, que ya decíamos que iba a haber un movimiento violento, pues efectivamente tuvimos una caída fuertísima. A mí me entraron todos los largos que tenía. Ahora os enseñaré las posiciones y cuál va a ser mi estrategia. No se me ha disparado el corto que pusimos hace un tiempo. Y de momento, pues el grid bot, esta línea de aquí que tengo el rango este de aquí, pues me está trabajando haciendo dinero de forma pasiva, sin hacer nada. De hecho, he ganado dinero estando tumbado en la cama hoy porque tenía que me han puesto unas gotas en el ojo y no me podía reaccionar muy bien. Total, que vamos a ver cómo está la situación. La situación, ya sabéis que esto es mercado cripto. Y aunque parezca aburrido, aunque volvamos otra vez a estar en rango, eso sí, con un poco por debajo, que esto me mosquea un poco, me hace más bajista, pero las noticias que tenemos me hacen ahora mismo estar en una posición en la cual creo, no soy extremadamente bajista como la mayoría de youtubers ahora mismo, yo estoy ahora mismo, estoy en la posición de creer que el precio de Bitcoin va a hacer un movimiento muy violento. Y no me queda claro si va a ser negativo o positivo. Y os voy a enseñar cuáles van a ser mis posiciones y mis trades. ¿Por qué digo eso? Vamos a empezar, vamos a mirar todas las noticias, pero primero empezamos con el libro de órdenes para ver más o menos lo que el mercado cree que puede suceder. Entonces tenemos, esto es el mercado de futuros de Binance, Bitcoin USDT, la aplicación se llama Bookmap, lo tenéis abajo en la descripción del vídeo si queréis el link. Y básicamente tenemos a los 26.100 un grupo de órdenes muy fuerte, por lo tanto si sube el precio a 26.100 es posible que tenga una corrección, porque además a los 26.160 también ha salido un grupo importante, veis que está aquí aumentando, de órdenes, ¿vale? Para vender. Después a 25.656 hay una ligera, no muy fuerte, pero hay una posición de compras, porque fijaos que desde aquí viene disminuyendo. O sea, el mercado está saliendo a los 26.600 como mínimo en el libro de órdenes. La que sí que está súper fuerte es a 25.000. A 25.000 podéis ver el pico aquí, que hay un montón de órdenes de compras de futuros, ¿vale? Que es una de las posiciones que yo también voy a tomar y la vamos a poner juntos en el vídeo de hoy. Esto es el libro de órdenes de futuros de Binance, ¿vale? Y aquí son el libro de liquidaciones. Es decir, si el precio cae a una de estas posiciones, se liquida la posición que habían entrado, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que si el precio baja a los 25.700, puede haber una caída rápida hasta los 25.600. Puede enganchar hasta los 25.400, podría ser. Pero para mí el primer clúster está entre los 25.700 y los 25.628, o sea que es pequeñito. El mercado está bastante neutro entre cortos y shorts. Y después por la parte alta, por aquí hay algunos longs esparcidos que no están muy claros. Perdón, cortos, cortos. Aquí tenemos los largos. Es decir, si el precio baja, liquida los largos. Si el precio sube, liquida los cortos. Y los cortos están por aquí esparcidos ahí, yo creo que con un poco de riesgo a los 25.800. Pero realmente el clúster fuerte de cortos empieza a los 26.000. A partir de los 26.000 hay un montón de cortos hasta los 26.150, que también coincide con la entrada de posiciones, ¿vale? Muy bien. Dicho eso, pues bueno, tenemos el mercado ahí que se está intentando ajustar. Y también tenemos, si miramos en semanal, que para mí el soporte más importante, en caso de que seamos bajistas, estaría los 24.352 dólares en esta posición de aquí. Voy a poner un poco más de zoom para que veáis. Pero quería dejar claro que, bueno, estamos en tendencia bajista. Tocamos aquí en los 30.000 la resistencia, corrigió, no aguantó el IME Ribbon y ahora estamos ahí en terra de nadie a los 25.800, ¿vale? Que es muy probable que este fin de semana, en mi opinión, sigamos más o menos en ese rango, aunque hayan algunos picos. Y el lunes tengamos ahí ya la sorpresa de una decisión del precio de Bitcoin o del mercado, vamos a llamarle. Muy bien. Dicho esto, vamos a ir por las noticias. Y después ya pongo las posiciones. Intentaré dejar en el vídeo en qué minuto es donde pongo la entrada en MexEx, en la casa de cambio de mi estrategia, ¿vale? Voy a poner básicamente un largo y revisar el corto que tengo puesto. Muy bien. Que el último vídeo pusimos un corto, por si queréis ver cómo se pone un corto por debajo del precio actual. ¿Qué noticias tenemos? Una noticia gorda. La noticia gorda es que la corte de China declara cripto como una propiedad legal. Con lo cual, vamos a ver cómo... Lo podéis seguir también en Twitter o X o como le llaméis. Que vamos a ver qué es lo que está pasando con X, que es espectacular. Entonces, para mí y para muchos, el bullrun del 2017 fue por la entrada de los chinos. Y la caída del 2017 también fue por la prohibición de tener cripto en China. Esto de aquí, que parece tan pequeño, fue una subida de un 400%, un 4X en 124 días, ¿vale? Entonces, con eso quiero decir, con eso, mi opinión, dejadme abajo en los comentarios, ¿qué opináis? Si la parte legal de China, o sea, las cortes, consiguen empujar, y además salen en varios sitios, ¿eh? Consigue empujar que, de alguna manera, se pueda comprar cripto en China, que ya dijimos que se puede comprar en Hong Kong. Ahora, en pocas semanas o pocos días, ya abren la primera casa de cambio en la cual los hongkonitas podrán comprar Bitcoin y Ethereum solo, legalmente, que eso ya es un gran paso, y ya hay bancos ya que pueden operar también con cripto, que hay muchos bancos en muchos países que no quieren operar con cripto, pero en Hong Kong ya hay varios importantes que van a hacerlo. Por lo tanto, el inflow, la entrada de dinero, de fiat currency, de Chinese Yuan, puede ser espectacular, porque además parece que el gobierno de China va a imprimir porque tienen deflación. Así que veremos cómo evoluciona todo este tema, pero en general, para mí, yo lo considero una buena noticia. Dejarme abajo en los comentarios si opináis que es buena noticia o no. Otra cosa que yo creo, otra noticia que ha hecho que el precio de Bitcoin cayera tan fuerte, es básicamente porque Binance es el centro de ataque para cripto. O sea, si alguien quiere atacar cripto, ¿dónde va? Atacar Binance. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues ya lo sabéis que la SEC ha aplicado con información privada sellada contra Binance y muchos ya prácticamente consideran que se debe a los cargos que está aplicando el Departamento de Justicia contra Binance, que básicamente eso lo que significa es que son acusaciones criminales, o sea, que son muy graves. Si entra el DOG, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Binance puede tener un problema bastante importante y eso puede afectar al mercado cripto. Es por ello que antes decía que el análisis técnico está bien, pero ahora mismo, tal como están las noticias, yo creo que tenemos que tener, yo estoy preparándome una estrategia en la cual sea que intentar posicionarme de tal manera que tanto si el mercado hace un movimiento violento a la alza, como este de aquí, que conseguimos sacar 30.000 euros, que lo tenéis en el grupo privado de Telegram, no sé por dónde lo teníamos, por aquí arriba, pues ese largo nos salió muy bien. Bueno, este fueron los 2.000, pues me lo he saltado, ¿dónde está? Este de aquí, 30.800 dólares, pues entonces prepararnos para el siguiente, porque para mí tanto puedo ser bajista como alcista. Yo no estoy tan bajista como la mayoría de youtubers, considero que sí que puedo ser por la situación económica, pero es que esperar todavía las noticias que tenemos, que la más espectacular es la que viene ahora. Y no es el tema de los ETFs de Bitcoin que básicamente lo han retrasado hasta el mes de octubre, sino es esta. Esta para mí es la noticia que puede girar el mercado en segundos. En segundos quiere decir, en un día, esto es lo que puede hacer que rompa los 31.000. Que Elon Musk, básicamente quiere, fijaos que rápido cambió el nombre, de Twitter a X, quiere que Twitter sea la aplicación financiera mundial. Y una cosa es decirlo, pero otra es que nos vayamos al pasado de esta persona, porque todo el mundo ya sabe quién es Elon Musk, ¿no? Pero no sé si de alguna manera estamos realmente considerando lo que ha hecho este hombre y cómo disruptivo son sus tecnologías o sus empresas. Las vamos a repasar en un momento. Y ya sabéis también que ya ha conseguido la licencia para comerciar cripto en X. Ahora, no sé si mostraros la primera que es la más espectacular o la segunda. Vamos a ir primero, aquí es lo que ha hecho un repaso rápido. Tenemos Tesla, que ha cambiado totalmente el mercado automutilístico, car industry, vamos a decir, de pasarlo a coches eléctricos, como que los coches eléctricos son los más potentes que los coches de gasolina y más eficientes. Dejadme abajo en los comentarios si sois proeléctricos o contra los eléctricos. En Estados Unidos le llaman IC, Internal Combustion Engine. También disruption, ¿cómo se dice? Bueno, da igual. Ha cambiado el mercado aeroespacial con los primeros cohetes que pueden aterrizar verticalmente y todo, todo, absolutamente todo, el mundo decía que era imposible que se pudieran reutilizar los cohetes. Y lo han conseguido ya. También formó Elon Musk OpenAI. Ya sabéis, ChatGPT3, o sea, la inteligencia artificial. También está con Neuralink, que ya sabéis, los sensores para conectar los cerebros humanos con ordenadores. Total, lo que vengo a referir que cuando él decide hacer una cosa va muy en serio y es capaz de cambiar el mercado. Y vamos a ver por qué Elon Musk ha cambiado el nombre de Twitter por X y por qué X es tan importante. Que no todo el mundo lo sabe. Y es que X fue, me parece, su segunda o tercera empresa y X acabó siendo PayPal. Entonces, básicamente aquí el drama fue que Elon Musk formó X.com en 1990 para hacer el primer banco online. Acordaos que había un momento que Internet era una nueva tecnología. No os olvidéis de eso. Y básicamente se juntó X.com con Finity y de ahí salió PayPal. Y echaron a Musk de PayPal, ¿vale? Entonces, bueno, mirad el drama. Pero con todo esto, lo que quiero decir es que viene... O sea, no es un proyecto nuevo para Elon Musk. No es un mercado nuevo para Elon Musk. Y tiene ya todos los clientes de Twitter, que ya sabéis que muchos... Dejadme abajo en los comentarios, ¿quién utiliza Twitter? OX ahora, como le queráis llamar. Mucha gente, prácticamente todo el mundo de cripto utiliza Twitter para las noticias. Por lo tanto, muchos de los usuarios actuales de Twitter son pro cripto y saben utilizar... Perdón. Y saben utilizar cripto, con lo cual la transición puede ser muy rápida. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que mañana cripto va a subir de golpe por Elon Musk? No. O sea, perdón, puede ser. Lo que quiero decir es que no hace falta que X.com ya empiece a hacer movimientos de cripto y ya tenga toda la infraestructura y todo preparado, simplemente con una noticia en la que un Twitter de Elon Musk, en la que diga que Bitcoin o Dogecoin o lo que sea de Twitter, con eso ya vale, en mi opinión, en mi opinión, para que rompa la resistencia. O como mínimo para que se vaya a la parte alta del canal en el que los market makers están manejando el precio, entre los 25.200 y los 31.000. ¿Vale? Y bueno, ya no quiero enrollarme más, pero bueno, que todas las empresas que ha hecho han conseguido romper los mercados en los que estaba y, por ejemplo, el chat GPT-3 ha roto el récord de velocidad con la que se han creado usuarios en esa aplicación, que me parece que ha sido un millón de usuarios en 12 meses, o no sé cuánto ha sido, pero total, que ha sido espectacular cómo ha crecido el chat GPT-3, que fue una empresa fundada por Elon Musk. Entonces, para mí, resumen, un tuit, un tuit puede hacer que el precio de Bitcoin explote al alza. Una noticia de la SEC o del gobierno de Estados Unidos cerrando Binance o poniendo cargos criminales al presidente de Binance o bloqueando las cuentas de Binance o congelando las cuentas de Binance o lo que sea de Binance puede hacer que esto se nos vaya a los 24. Mínimo, en mi opinión. Por lo tanto, para mí, ahora mismo, lo más probable es que estemos dentro de este rango, subamos y rebotemos en esta resistencia o en la siguiente y sigamos en rango o las dos situaciones extremas con noticias, que sean romper los 31 por China o Elon Musk o romper el soporte, irnos a los 24, porque, no, de hecho, si Binance se carga en Binance sí que nos podemos ir más para abajo. Si se carga en Binance entonces la situación sí que puede ser súper violenta. Si se carga en Binance la FOMO puede ir, o sea, la FAT puede ir a a los 21 o 22, yo diría. Dejadme abajo en los comentarios qué opináis. Ahora bien, ¿qué es lo que creo que sea más probable? No creo que que sea Binance. ¿Nos pueden dar un susto con Binance? Sí, pero no lo veo con que sea el escenario más probable. ¿Vale? Pero tenemos siempre eso. Ya sabemos que lo que pasó con FTX que todo el mundo decía que no podía pasar y fijaos lo que pasó, ¿no? Entonces, ahí tenemos siempre esa situación. Por lo tanto, por eso tengo el short aquí, que lo tengo parado a los 23, pero bueno, con un 7% a 10x un 70% de ganancias. Ahora lo vamos a ver. También tengo puesto, básicamente, si se me va de rango a la baja, tengo puesto este short que lo puse en el vídeo de ayer y ahora mismo estoy en un long porque tengo esperanza de que este soporte nos aguante. ¿Por qué? Porque ha hecho un bajo más alto, este de aquí, ¿os fijáis? es más alto que este bajo y aunque haya ido tan profundo, yo espero que aguante esta resistencia porque según el análisis técnico, bueno, si nos mantenemos en el soporte tendría que aguantar, lo que sí que es cierto que cuantas más veces lo probamos, más fácil es de que se rompa, ¿no? Pero, en principio, yo estoy alcista. Muy bien. Entonces, la cuestión aquí ahora es que voy a sacar toda esta información que tenía aquí para las noticias y nos vamos a ir a hacer el trade. Si estáis en Binance, yo recomiendo abriros otra casa de cambio, cualquiera de las que tenéis aquí os podría servir, si queréis utilizar los links de la comunidad de Transed Money con los beneficios que tienen, pero yo recomiendo el principal MexEx. ¿Por qué? Porque no te tienes que identificar, se puede abrir una cuenta en 10 segundos, eso es importante para mí, para otros veo que no, pero bueno. la siguiente es que no tiene fees en Spot, en Spot no tiene fees como hace poco en Bybit y Binance, no tiene fees en Spot, por lo tanto, si tradeáis volumen, es dinero, no sé si era, ya no me acuerdo, pero en futuros es como unos, es como unas cuatro veces más barato, ¿vale? de hecho, me parece que lo tenía por aquí, en Spot es 0%, o sea, no hay comisión para comprar en Spot y en futuros es, si lo comparáis con Binance, fijaos que en Binance os cuesta 0.1 hacer trading y en futuros 0.4 en Taker, ¿vale? o sea, cuatro veces más por cuatro, bueno, quedamos libre y además tiene cuenta demo y no tienes que, no tienes que pedir ningún permiso ni que te aprueben ni nada como en Binance para hacer en futuros, ¿vale? Si os vais aquí en futuros tenéis perpetuos y puedes hacer perpetuos normales o la demo, ¿vale? Y la demo pues podéis practicar tranquilamente que es lo que estoy probando yo ahora con cantidades importantes para empezar a acostumbrarme y manejar emociones con dinero más grande, ¿no? Porque hasta ahora no había hecho con cantidades grandes por la tensión emocional que tiene, que los que ya sois profesionales ya sabes cómo manejar las emociones cuando estáis manejando mucho dinero pero para no todo el mundo es fácil manejar por ejemplo 20.000 euros o dólares y ahora mismo en 3.000 dólares de pérdidas. Claro, yo aquí en esta situación os voy a explicar qué es lo que voy a hacer después las órdenes tengo el short que os he comentado donde me voy a poner aquí aunque no quede muy bien pero así podréis ver mejor la información y de hecho a lo mejor le podría hacer un poco de zoom vale este es el short que os he comentado aquí con el take profit stop loss al final del vídeo también tenéis información de cómo hacer futuros un vídeo saldrá aquí arriba a la izquierda y este es el trade vale principalmente entrada a los 24.700 debería ser más o menos 24.700 order price 29 ah no pues este es el este es el corto de este es el corto de la parte superior del del rango vale este de aquí es o sea este no lo puse ayer pensad que lo puse ayer que extraño ¿no? 24.793 pues mira vamos a poner ese pero también quería poner este de aquí quería poner uno a 25.200 porque me han entrado estos threads tres que es el que os he comentado ese trade pero yo creo que va en algún momento a rebotar a cuatro horas no está sobrevendido todavía o sea sí sobrevendido a una hora está neutro a 30 minutos está neutro 15 neutro y diario está un poco sobrevendido está la situación un poco complicada pero le voy a poner aquí los 25.200 para que voy a poner esos dos trades así veréis un largo y un corto como se ponen le voy a poner aquí el el largo vale y le pondré el stop un piling por debajo 1.8 a 24.700 aproximadamente y el take profit lo pondría esto es interesante porque no sé si va a romper aquí sería un 4 le voy a poner a esta de aquí de momento que sería un 8% de mercado un 80% de beneficio vale y este es el que vamos a poner vale voy a poner este corto porque a ver dejadme que lo miro otra vez vamos a coger la información por si acaso cojo la información básicamente aquí en settings y le doy a entry price pum perfecto le pongo aquí entry price nos vamos a mexex vale y efectivamente ah sí que la tenía puesta la tenía puesta aquí en trigger me ha pasado igual que en el vídeo de ayer me ha pasado igual por eso es tan importante practicar para ir acostumbrándose a todas herramientas sobre todo porque cuando tienes emociones cuando tienes una posición fuerte se te pueden pasar cosas vale y si tienes mucha práctica que te salen automáticas pues muchísimo mejor vale aquí es el donde tenía el short a 24 800 y 22 y 25 vale más o menos ahí está la posición vale y al límite perfecto 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 vale entonces efectivamente mirad el vídeo de ayer si queréis poner corto yo voy a poner un largo que va a ser este de aquí venga pongo este de aquí y sería a los 25 203 copiar vale entonces esto también va bien para practicar voy a poner en límite voy a a ver vamos paso a paso ¿dónde estoy? ahora mismo estoy donde os he dicho en madre mía si tengo demasiadas pestañas en futuros demo ¿vale? y como lo sabéis porque pone aquí testnet muy bien y aquí también demo trading vale entonces pongo el precio de entrada primero voy a open límite aislado 10 que quiere decir que voy a 10x aislado quiere decir que no mezclas trades cada uno está aislado con su propio riesgo y aquí le pongo la entrada que sería 25 200 la cantidad voy a entrar con 100 mil dólares aquí os vuelvo a repetir que se puede hacer en bitcoin o en USDT yo voy a poner USDT y básicamente tienes que ponerle por 10 de lo que quieres poner si le quiero poner 10 mil pues pongo 100 mil y no le voy a poner stop loss y take profit porque lo tiene ya aquí y de momento creo que lo voy a mantener porque el stop loss está estaba en el corto perdón el stop loss ah pues mira no los tengo puestos pues lo voy a poner de hecho los voy a poner en este ¿vale? o sea voy a entrar aquí el el largo es un poco más complicado porque tengo varios largos que han ido entrando y se han promediado el largo lo voy a poner directamente le hago open long oh no tengo suficiente a ver un momento ¿qué pasa aquí? testnet unrealize aquí pasa algo ¿por qué no me deja? en teoría tendría que tener creo total equity tengo 51 mil dólares ah otra cosa que os quiero decir aquí por ejemplo le dais para que no se vean los anuncios que eso es lo malo que tiene que me estoy quejando a ver si lo van a sacar porque me han dicho que básicamente te vas a settings para sacar los anuncios si os molestan si te vas a la página principal y te vas donde está la persona a settings y te vas aquí abajo de todo tenéis una pestaña donde pone que no me saques anuncios básicamente ¿vale? y le das aquí y le sacas la pestaña pero a mí no me acaba de funcionar siempre y es una cosa que estoy hablando con ellos a ver si lo pueden mejorar porque no me gusta que me vayan saliendo ahí los anuncios vale entonces todo y que nos dan 0% en spot que eso es espectacular vale total que teníamos esa posición a ver si todavía tengo aquí pegado esto 22.200 si entramos con 100.000 que si os fijáis aquí tengo 51.000 dólares ¿vale? disponible de margen y ahora cuando le dé me quitará 10.000 porque voy a entrar con 10.000 aunque ponga 100.000 o sea voy a entrar es como si comprara 100.000 bitcoins pero en verdad solo tengo que poner 10.000 ¿vale? y ahora miraremos los riesgos aquí nos lo pone ¿ves? margin use 10.000 dólares 19 vale perfecto confirmo ya tengo puesto lo podemos ver aquí en open position limit order buy long ¿vale? muy bien entonces aquí lo que voy a hacer es ponerle el stop loss y el take profit de esta posición que hemos estado hablando aquí venga hoy estoy haciendo el vídeo un poco más largo pero bueno es que es domingo a ver aquí tenemos este pum y el precio sería stop loss 24.750 vale que por cierto también os quería preguntar porque he visto ya que muchos de vosotros os habéis apuntado a MexEx os quería preguntar los si hay alguien un momento vamos a poner primero stop loss no me vaya a liar si hay alguien algún país porque ahora lo que estoy viendo que esto es espectacular otra cosa buenísima de MexEx que acepta todos los países cualquier país tiene los mismos derechos en qué herramientas puede utilizar y eso me encanta si alguno de vosotros estáis en algún país y no os deja hacer futuros o no os deja hacer un registro que yo creo que no pero si alguien de vosotros algún país no os deja me lo decís ¿vale? para tenerlo en cuenta pero de momento por lo que parece todo el mundo todos los países Estados Unidos España todos los países de Latinoamérica todos podéis hacer trading incluso alguno me habéis dicho de Asia que también así que es realmente una plataforma global no como Binance que limitan en algunos países a hacer futuros o Bybit ¿vale? entonces que Bybit sigue siendo mi favorita pero tiene que YC ahora ¿vale? entonces aquí nos pondría que las pérdidas de los 30.000 euros serían 11.000 ¿vale? y el Take Profit sería vamos a ver el Take Profit le hemos puesto a este de aquí lo podría subir pero lo voy a dejar aquí a un 8% que sería 80% a 27.329 porque el primer impulso el primer impulso de hecho yo creo que sí que podría ser más grande voy a ponerlo aquí arriba lo voy a subir a los 28 lo voy a subir a los 28 porque si sale de esta zona yo creo que puede ir a los 28 ¿vale? ¿que puede ser mañana? no, no creo pero durante la semana si hay alguna buena noticia podría ser ¿vale? entonces le pongo aquí y aquí nos pone la situación pues no puede ser ¿por qué me pone esto así? 28 lo que no me cuadra es que aquí me ponga menos 58 y aquí me ponga un 66% 13 porque ah bueno claro porque esto sería desde el voy a ponerlo es que es un poco más complicado porque aquí tengo varias posiciones que me han hecho promedio y ahora mi precio de entrada es 26 exacto es que hice promedio entré a 26 200 no, no mi precio medio de entrada es 26 279 y ahora tengo 20.000 dólares si me entra como protección digamos este long a los 25 200 se me bajará el promedio de entrada de los 26 279 un poco más abajo y por lo tanto las ganancias serán mayores porque ahora he puesto el si coger beneficios a los 28.000 que de hecho no me sigue cuadrando todavía los 26 y lo hago esto en directo porque realmente esto es el trading de verdad si hago si tienes una duda o lo que sea pues es verdad y es el trading real y por eso lo hago porque yo quiero hacer trading real de cuáles son los pequeños problemas que te salen cuando haces trading a ver 26.200 sería esta zona de aquí y si no llegara aquí arriba sería un 6 60% si correcto vale o sea mi posición ahora media ah mira ves porque entré en este también vale perfecto ahora lo puedo explicar mejor o sea aquí me emocioné le puse un long lo perdí no puse el stop loss y dejé que entrara este otro long y este otro long o sea estoy promediado en tres longs vale vamos a ver si me sale bien la jugada a veces sale bien a veces sale mal entonces aún todavía le voy a meter otro long porque creo que esta zona de soporte aguantará y mi zona media de entrada son los 26.200 que hemos dicho que es por aquí ahora mismo por lo tanto si me entra este long pues a lo mejor el precio medio me bajará por esta zona de aquí vale y esa es la situación como la veo yo como pongo yo mis trades os dejo aquí en en los comentarios del vídeo donde está el link por si queréis probar yo es que realmente os recomiendo que vayáis al link abráis la cuenta en 10 segundos y empezáis a practicar en futuros que es gratis y no con la demo y y empezar a practicar y si queréis comprar cripto es a 0% en spot vosotros mismos no sé pero también tenéis todas estas casas de cambio las normales a mí la otra que me gusta es Bybit pero es con KYC que esta la que utilizo yo para comprar y vender cripto en fiat vale en fiat 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 real no USDT muy bien pues ahí lo dejamos probablemente esté algunos días que no vaya a hacer vídeos porque voy a hacer eso el láser ¿cómo se llama? la SIC así que dejadme abajo en los comentarios o en el grupo de Telegram si alguno de vosotros ha hecho lo del LASIC y cómo es el posoperatorio muy bien muchísimas gracias a todos muchísima suerte a todos con vuestros trades porque esto se pone emocionante ya sabéis que cuando viene esta zona de estabilidad o de aburrimiento como la queráis llamar después nos va a meter un movimiento espectacular otra cosa que no he comentado en el vídeo de hoy pero que es importante es que cada vez hay menos bitcoins en las casas de cambio factor interesante a tener muchísimas gracias a todos los me gustas a los nuevos suscriptores mucha suerte con vuestros trades salud, amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!